A continuación vamos a hacer la siguiente raíz cuadrada. El primer paso sería separar de derecha e izquierda grupos de dos cifras. El 6 sería una y el 0 otra. El 2 una y el otro 2 otra. El 3 una y el 4 otra. Seguidamente, mirad, nos fijamos o cogemos como referencia el número que ha quedado a la izquierda. En este caso el número 72. Nos vamos a la raíz, a esta zona, a la solución, y tenemos que escribir un número que multiplicado por dicho número, lo que es lo mismo, el cuadrado de un número, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, sin el exponente, cuyo resultado sea el que más se acerque a 72, sin pasarse. Va a ser el 8, porque 8 al cuadrado es igual a 8 por 8, 64. Pues bien, dicho número, el 8 lo escribimos aquí, en la raíz, y sin el exponente. Y el resultado del 64 se lo restamos al número 72. Menos, de 4 hasta 12, 8, me llevo una, 6 y una que me llevo 7, hasta 7, 0. A continuación bajamos el grupo de cifras siguiente, siempre de 2 en 2, que lo colocamos a la derecha de la diferencia de lo que nos ha sobrado, del 8. Lo colocamos aquí, 43. El siguiente paso sería bajar a esta región auxiliar el doble de 8, para lo cual lo multiplicamos por 2. No es el cuadrado, no es 8 por 8, 64, es el doble. 8 por 2, 16. El siguiente paso sería encontrar un número, que multiplicado por dicho número, el resultado que nos dé, se acerque a 843 y que no se pase. Estamos hablando de escribir aquí un 1 y aquí otro 1, 161 por 1, 162 por 2, 163 por 3, 164 por 4, etc. Si no estáis acostumbrados a realizar las operaciones en horizontal, hacerlas en vertical. Mirad, os voy a decir un truco. Vamos a empezar, por ejemplo, con el 9. Escribo aquí un 9 y aquí otro 9. Pero el 9 del segundo factor lo voy a multiplicar nada más que por el 6 y por el 1. 9 por 6, 54, me llevo 5. 9 por 1, 9, más 5 serían 14, 1400 y pico. Y tengo 843, ¿de acuerdo? A 8, 8 por 6, 48, me llevo 4. 8 por 1 es 8, más 4 serían 12, 1200 y pico. Tampoco es a 8. Vamos a hacer lo mismo, a lo mejor las operaciones, en vertical. Probamos con el 7. Posiblemente sea 5, ¿eh? Pero para que lo veáis claramente. 167 por 7. Aquí escribo un 7 y aquí otro 7. 7 por 7, 49, me llevo 4. 7 por 6, 42, más 4, 46, me llevo 4. 7 por 1 es 7, más 4, 11. 1169, me he pasado. Probamos con el 6. 166 por 6. Si no es el 6, el 5. 6 por 6, 36, me llevo 3. 6 por 6, 36, más 3, 39. Me llevo 3, 6 por 1 es 6, más 3, 9. 996, me he pasado. Ahora con el 5. 165 por 5. 5 por 5, 25, me llevo 2. 5 por 6, 30, 32, me llevo 3. 5 por 1 es 5, más 3, 8. Ahí he visto que el 825 es el resultado que más se aproxima a 843. Pues bien, el número que nos ha cuadrado el 5 lo escribimos aquí. 165 por 5. Y el resultado lo escribimos a la derecha. 825. Dicho resultado se lo rectamos a 843. 825. De 5 hasta 3 irían 8. 2 y una que me llevo 3 hasta 4, 1. 8 hasta 8, 0. A continuación, dicho número que nos ha cuadrado, el 5 lo subimos a la raíz, aquí. Mirad, a partir de ahora no hay nada nuevo. El mecanismo va a seguir siendo el mismo. El siguiente paso sería bajar el grupo de cifras siguiente y colocarlo a la derecha de lo último que nos ha sobrado, del 18. Aquí, 22. Mirad, vamos a borrar las operaciones que hemos hecho antes, para tener espacio. Ahora hacemos una rarita a la región auxiliar y bajamos el doble de 85. 2 por 5 es 10, para lo cual lo multiplicamos por 2. Me llevo una. 2 por 8 es 16 y una es 17. Mirad. Seguimos haciendo el mismo proceso que hemos hecho arriba. Un número que hemos multiplicado por dicho número, cuyo resultado se aproxime a 1822. Va a ser el 1. ¿De acuerdo? No podemos escribir el 2, porque mirad. 2, 2 por 2, 4. 2 por 0, 0, 2 por 7, 14. Me llevo una. 2 por 1 es 2. En el que me llevo 3. 3.000 y pico. O sea, lógicamente aquí se ve claramente que es el número 1. 1.701 por 1 es igual a 1.701. 1.701. Se lo restamos a 1.822. 1.701. Menos. 2 menos 1, 1. 2 menos 0, 2. O de 0 hasta 2, 2. De 7 hasta 8, 1. Y de 1 hasta 1, 0. A continuación subimos el 1 a la raíz. Siempre tenemos que subir los números estos que nos van cuadrando. ¿De acuerdo? Y para finalizar, bajamos el último grupo de cifras que lo colocamos a la derecha del último que nos ha sobrado, el 121. Es el mismo proceso. 0, 6. Proseguimos haciendo una rayita en la región auxiliar y bajando el doble de 851. 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Me llevo una. 2 por 8, 16. Y una, 17. Y seguimos. Buscando un número que multiplicado por dicho número, el resultado que nos dé se aproxime a 12.106. Mirad, ni con el 1, porque tendría 17.021. Si escribo aquí un 1 y aquí otro 1, con el 1 me paso. 17.021. Y tiene que ser un número igual o menor que 12.106. Por consiguiente, va a ser, o va a coger a 0. ¿De acuerdo? Cuando el número que tengáis aquí sea ya mayor que el que tenemos en esta zona, entonces tenemos que escribir un 0. ¿De acuerdo? Así pues, va a ser 0. Dicho número, aunque ya se sobreentiende que va a dar 12.106, se lo restamos a 12.106. 0. Y va a ser igual a 12.106. Y, para finalizar, el 0, este número que nos ha cuadrado, lo subimos a la raíz. Así pues, el resultado de esta raíz cuadrada ha sido 8.510. Y de resto, nos ha dado 12.106.